El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitó este lunes una de las posiciones de sus tropas en el frente de Pokrovsk, en la región de Donetsk. Uno de los segmentos de la línea de contacto donde las fuerzas rusas atacan con mayor intensidad. He visitado la posición de la 25ª Brigada Separada de Paracaidistas, Sitcheslav, que defiende la ciudad, anunció Zelensky en sus redes sociales. Además de hablar con los combatientes, el presidente ucraniano también condecoró a alguno de ellos. En su mensaje sobre la visita, Zelensky calificó la situación en la zona de Tensa y agregó, es solo gracias a la fuerza de estos soldados que el este no está totalmente ocupado por Rusia. Un ataque ruso con misiles ha matado a 8 personas y herido a 39 en el puerto ucraniano de Odessa, en el Mar Negro. Entre los heridos hay 4 niños, mientras que 3 personas se encuentran en estado grave. El presidente Volodymyr Zelensky especificó que un misil balístico ruso impactó en un barrio residencial y que un edificio de departamentos, un edificio universitario y uno administrativo también resultaron dañados. No se trata de ataques aleatorios, sino de ataques de espectáculo. Después de las llamadas y reuniones con Putin, después de todos los falsos rumores en los medios de comunicación sobre la supuesta abstención de los ataques, Rusia demuestra lo que realmente le interesa. Solo la guerra, dijo el presidente. La Unión Europea anunció este lunes la amplificación de sus sanciones contra Irán. ha acusado de apoyar a Rusia en la guerra con Ucrania, suministrándole drones y misiles. La medida adicional está referida al uso de buques y puertos para la transferencia de vehículos aéreos no tripulados, misiles y tecnologías y componentes relacionados de fabricación iraní, indicó la Unión Europea a través de un comunicado. Los expertos, tanto ucranianos como extranjeros, expresan escepticismo sobre el efecto que tendrá la guerra la decisión de Estados Unidos de permitir a Ucrania usar misiles ATAKMS como objetivos militares en Rusia, siempre que este permiso se limite a blancos en la región rusa de Kursk. En la misma línea, el Instituto para el Estudio de la Guerra de Washington señala en su análisis que este lunes, que cientos de objetivos militares rusos que están al alcance de los misiles desplegados en Ucrania quedarían protegidos si Kiv solo pudiera emplearlos contra Kursk. El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielus Landisbergs, aseguró que en Bruselas que no está claro cuántos misiles tiene Ucrania para atacar dentro de Rusia. No voy a abrir el champán todavía, porque no sabemos los números reales de cuántos cohetes tiene Ucrania, aseguró antes de la reunión con otros ministros de Asuntos Exteriores. Así que la pregunta es, si se les proporciona suficientes cohetes, ¿qué harían de una diferencia en el campo de batalla? Y fue la manera en la que lo aseguró y lo consultó también el ministro de Asuntos Exteriores de ese país. Gracias. La decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de permitir que Ucrania ataque objetivos dentro de Rusia con misiles de largo alcance, suministrados por Estados Unidos, fue recibida con ominosas advertencias de Moscú. Un atisbo de amenaza desde Kiev y aprobación de algunos aliados occidentales. La noticia del cambio de Biden llegó el mismo día en que un misil balístico ruso con municiones de racimo impactó en una zona residencial de Sumy, en el norte de Ucrania, y mató a 11 personas, incluidos dos niños, además de herir a 84. Otro ataque con misiles rusos provocó incendios el lunes en dos bloques de departamentos de Odessa, en el sur de Ucrania. Al menos 8 personas murieron y 18 han resultado heridas, incluido un niño, dijo el gobernador regional Ole Kiper. Rusia también ha hecho retroceder poco a poco el ejército ucraniano en inferioridad numérica, en la región oriental de Donetsk. También ha llevado a cabo una campaña aérea devastadora y mortal contra áreas civiles en Ucrania. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.